Para proseguir con las lecciones vamos a realizar un nuevo archivo de javascript new item esto se llama app3.js y lo voy a intercambiar aquí control espacio para buscar es el app3.js el que vamos a trabajar ahora así como vieron que existen variables simples y que hay funciones con las que podemos usar la función flecha que de hecho es la manera correcta con la que vamos a estar trabajando hoy en día ¿qué pasa cuando tenemos variables un poco más complejas? hay dos tipos de variables las comunes, que son estas los arreglos y los objetos de json o los javascript object notation ahorita vamos a ver arreglos es lo principal en lo que vamos a trabajar ¿qué es un arreglo? un arreglo es un conjunto de valores ordenados en una lista vaya en un conjunto de casillas donde se utilizaría un ejemplo clásico donde lo usaríamos por ejemplo en una lista de estudiantes de empleados para recorrer un xls ¿si? para recorrer información que esté ligado a un conjunto de celdas básicamente vamos a hacer un ejemplo vamos a decir let porque va a cambiar en algún momento let estudiantes o alumnos es igual a y si abro corchetitos los corchetes significa que esta cosa es un arreglo ¿si? que va a tener un conjunto de cosas este arreglo está vacío ese es un tipo de arreglo vacío así no tiene nada adentro de ese arreglo todavía lo podemos cambiar y voy a hacer otro que se llame cons ¿cómo le ponemos? reglas vamos a dejarlo de esa manera y aquí adentro de un arreglo yo puedo escribir cosas que componen al arreglo por ejemplo no correr dentro del aula no comer dentro del aula ven que lo separo con una coma eso significa que es un nuevo elemento adentro de mi arreglo o la lista como lo quieras ver no insultarse es un ejemplo clásico cuando terminas de escribir el conjunto de cosas que componen a tu arreglo ¿si? ya no pones coma al final porque es el último ya no sigue uno después de este ya no hay esto fue lo último ¿si? este es un arreglo vacío este es un arreglo que contiene cosas si lo imprimo console log students console log rules que me irá a imprimir vamos a darle refresh me dice tienes un arreglo vacío y también imprimiste otro reloj que contiene no correr no comer no insultarse y me los enumera y fíjense bien voy a hacer un zoom a la pantalla esto es muy muy importante miren dice que su tamaño es de 3 ¿por qué? porque tiene 3 elementos 1 2 3 y me dice las casillas son 0 1 2 en la casilla 0 está no correr dentro del aula en la casilla 1 está no comer dentro del aula y en la casilla 2 está no insultarse si yo reviso el Visual Studio Code efectivamente lo escribí en ese orden ¿si? en ese orden los agregué pero lo más importante notan que lo enumera empezando desde el 0 bueno eso es una regla en la programación todo arreglo lista colección cualquier cosa que tú puedas iterar empieza contando desde el 0 lo que quiere decir que si tú tienes 10 elementos en un arreglo en una lista en una colección empiezas contando del 0 al 9 ¿si? el 0 cuenta en el arreglo siempre va a ser 1 menos al tamaño por ejemplo ¿cuántos elementos perdón para encontrar hasta qué número de elemento llegaría mi mi arreglo sería el length menos 1 y me daría 2 o sea 3 menos 1 2 hasta el 2 sería el tope de de casillas ¿no? entonces empiezas contando desde el 0 siempre ahora voy a suponer bueno no suponer porque lo tengo aquí yo tengo un elemento que está vacío pero ¿qué pasa si yo le quiero agregar contenidos en tiempo real? vamos a suponer que estoy en el Discord JS y quiero obtener cuántos alumnos están conectados a mi sesión virtual ¿si? bueno pues yo puedo tener un arreglo vacío y ahí guardar irle a pedir al bot de JavaScript que va y se lo pregunte a la clase virtual y plup me toma lista automáticamente ¿no? es una manera medio hack de hacer esto podemos decir students y dice push push significa como lo dice aquí su nombre nuevo elemento del array y dice puedes agregar any items ¿qué quiere decir eso? que los puedo agregar en comas incluso puedo agregarle muchos items adentro en este caso yo le voy a decir Juan López Juan López y voy a volver a imprimir estudiantes ¿qué va a pasar? Juan López ven primero estaba vacío y ahora tiene elementos adentro tiene un un elemento ¿de qué tamaño es? es de uno uno menos uno cero empieza en la casilla cero porque solo tiene un elemento y los arreglos empiezan contando desde desde el cero ¿sí? si tengo un elemento pues entonces solo tengo una casilla es la casilla cero y si yo quisiera agregarle más elementos bueno podría hacerlo de esta manera podría agregar otro elemento Miguel Sánchez perdón si no escribo acentos no quiero que se me vaya echar a perder el proyecto ahora tengo dos elementos ¿sí? Juan López Miguel Sánchez etcétera pero también lo puedo hacer de esta manera puedo decir coma Miguel Sánchez coma Arturo ¿qué otro apellido mexicano? me sé si me están viendo de otro país este no es racismo Arturo este no sé Paredes Armando Paredes Armando Paredes hay que reírnos un poquito si le doy refresh miren nada más se agregaron todos de golpe ¿sí? aquí está Juan López Miguel Sánchez Armando Paredes etcétera entonces puedo agregarlo o de manera individual o de manera secuencial ¿está? puedo agregarlo de uno por uno o en secuencia ¿sí? o lo puedo agregar dentro de un arreglo puedo usar un map puedo hacer muchas cosas con con los arreglos ahí está Juan López Miguel Sánchez Armando Paredes igual tengo un arreglo de tres ¿cuánto puede ser un arreglo? no hay límite no hay límite de lo que pueda haber adentro de un arreglo pueden ser millones y millones de de contenido el problema va a ser para reproducirlo después si es muy grande ¿no? pero no no hay un límite en realidad ahora ¿qué pasa si yo quiero imprimir por ejemplo la casilla cero o la casilla uno o la casilla dos ¿no? aquí ¿qué ocurriría? bueno yo por ejemplo quiero imprimir Juan López ahí simplemente digo corchetes cero de hecho lo voy a voy a copiar voy a pegar aquí students corchete cero porque Juan López fue el primero que agregue entonces está en la casilla está en la casilla cero si le doy refresh Juan López aquí está y si fuera uno o dos vamos a imprimir el dos que es el último a ver el uno el cero y el dos imprime armando paredes armando paredes está en el dos el dos y si imprimo uno que no existe por ejemplo 8 que va a pasar un define no existe si bueno no es un error simplemente no está definido me queda como si fuera una promesa esta cosa porque porque cuando lo implemento básicamente está usando hoisting para para llamarlo automáticamente el javascript entonces que pasa por ejemplo si yo quiero editar rules que es constante rules rules.push vamos a decir no usar celular e imprimo rules a calcina me lo agregó pero nosotros dijimos hey pero es un valor constante que no se supone que no puedes editar un valor constante bueno aquí entra el detalle de que en javascript todo es un objeto yo no puedo editar el valor de rules pero si del contenido en si del arreglo verás cuando tu asignas un arreglo o uno un este un json o lo que sea en realidad esto lo que estoy haciendo aquí este push que trae adentro es parte de la interfase por detrás que ya tiene el objeto de un arreglo vaya no estoy editando la instancia no estoy editando su valor estoy editando el contenido del arreglo que guarda si es como si hubieras metido una cajita adentro de otra cajita no estoy sacando la cajita que está dentro de la caja principal que la recubre para meter una nueva no simplemente estoy accediendo a la cajita que está dentro de la caja principal para cambiar para cambiar el contenido de esa cajita que está guardada dentro de la otra caja grande donde si me daría error por ejemplo si yo digo cons digo rules quise decir es igual a corchetes boom porque porque estoy tratando de asignar un valor nuevo esto no lo puedo hacer aquí si que estoy tratando de meter un nuevo valor totalmente error error y este es es válido si aquí edito el contenido de lo que está guardado adentro de la variable y aquí estoy tratando de destruir y meter nuevo contenido eso no se puede si esa es la gran gran diferencia